Bien, muy bien. Así suena la Paris Rouen. Tramo del Bosque de Arempires. Escapada. ¿Qué esperas aquí, eh? Escapada, pues. Echaos para atrás. Salido al centro. Mira, mira, mira. Su puta madre, cómo bien. Mira, mira, mira. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mar! ¡Vamos! ¡Vamos, Mar! ¡Vamos, Mar! ¡Vamos, Mar! ¡Vamos, Mar! Pues eso. Así suena la Paris Rouen. El Bosque de Arempires.